Las afueras de la Municipalidad del Cantón fue el punto de reunión. El objetivo es defender el derecho de los usuarios del Seguro Social a una atención de calidad. El movimiento del día de hoy es precisamente para salvar la seguridad social. Este es un movimiento no solo de Grecia, sino de toda la región de Occidente, Sarchí, Naranjo, San Ramón, inclusive Palmares. Estamos preocupados porque la seguridad social en nuestro país tiende a desaparecer. Los recortes del presupuesto al Hospital de Grecia ha sido el ojo de la polémica, pues los afectados incluso se han tenido que trasladar a otros centros médicos para recibir los servicios que ya no se ofrecen en el hospital. Además, para ser atendidos, los pacientes deben realizar largas filas. Según los manifestantes, la Caja Costarricense de Seguro Social ha ignorado las peticiones de los usuarios y algunos sectores impulsan la privatización de los servicios.